El sistema de cloacas es un sistema de alcantarillado en el que se usa más que todo para controlar, manejar de manera segura todas las aguas residuales que vienen de nuestros hogares, de las industrias, de los comercios o de fuentes fluviales también. Estas aguas a veces se pueden depositar en un punto verde seguro o pueden ser transportadas hacia una fuente o una planta de tratamiento en la que se le aplica un tratamiento adecuado y se eliminan todos los contaminantes o las sustancias tóxicas que estas mismas contienen. Más que todo para después ser usadas como agua potable nuevamente o de vueltas al medio natural o a veces para usos industriales. ¿Cuál era el sistema que se utilizaba antes? Antes hay diferentes tipos a grandes rasgos y de acuerdo a mis conocimientos los más conocidos son el pozo negro, el pozo ciego o la fosa séptica que es la más usada hoy en día y que se sigue usando en algunos lugares. El pozo negro es similar al pozo ciego, son sistemas que la única diferencia que tienen es que el pozo negro tiene una estructura subterránea y el pozo ciego no. Pero ambas le permiten que los residuos puedan filtrarse por las paredes dañando tanto a la capa superficial del suelo como a la subterránea. Si llega a haber un acuífero cerca, al filtrarse, todos estos residuos van hacia el agua contaminándola. Las ventajas más que nada serían que las cloacas mejoran la calidad de vida, la salud pública. Tenemos también dos áreas principales dentro de esta, que es la sanitaria y la ambiental, que más que nada trata de prevenir la propagación de enfermedades, evitar la contaminación del medio ambiente, ya sea del suelo y del agua, y a veces del aire, porque estos pozos eliminan gases, los pozos negros. Y también mejorar la estructura y el entorno, tener un entorno más saludable y amigable, no solo con el ser humano, sino con el ambiente también. Tener un sistema de cloacas es muy importante, que es algo por lo que tenemos que estar agradecidos en el pueblo, que hace muchos años que contamos con eso, y eso previene también esto de propagar enfermedades, la propagación de vectores también, que son insectos que pueden contaminar y también transmitir estas enfermedades. El no tener un contacto directo de estas aguas contaminadas con el suelo, el agua también evita que aumente la protección de la biodiversidad acuática, la protección de los recursos, más que nada hídricos. Bueno, estamos en épocas todavía, continuamos en épocas de dengue, obviamente contar con este sistema de cloacas evita la propagación, nos habías dicho vos de vectores. Sí, más que nada es importante el que tiene un pozo ciego o un pozo negro, la fosa séptica, que es algo que se usa mucho hoy en día, tengo un par de compañeras que todavía en sus localidades siguen teniendo fosas sépticas, que es una estructura un poco más segura, que si bien sus aguas tienen un tratamiento, que es la diferencia con el pozo negro y el pozo ciego, queda expuesta y alguna contaminación hay, no de manera directa, sino que indirecta, pero esto genera también que haya. Si se quiere prevenir por ahí todos estos impactos negativos, estaría bueno que usualmente se le aplique un tratamiento adecuado o usualmente se le aplique limpieza. Bueno, entonces la mejor opción es tener el sistema de cloacas. Sí, obviamente. Sí, para tener una mejor calidad de vida y salud pública, la mejor opción sería un sistema de red cloacal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!